No puedo dejar de pensar en la despedida Tus manos detrás de mi cuello haciendo cosquillas Lo que vino después fue el primer beso Ni una mentira no suele pasar Pero conmigo me sentí tan bien No quería finirte, pero sí lo que siento dentro de mí Y las buenas canciones ahora parece que solo la me fui Después de años muriendo en brazos tan adornados de espinas Contigo todo parece perfecto, hecho a nadie No puedo dejar de pensar en la despedida Acababa de sonar esa canción rara que me decías El trece llegó con más suerte que en mí no entendía A nuestro alrededor Era de noche, se ha hecho de día No podría decidirte Pero sí lo que siento dentro de mí Y las buenas canciones Ahora parece que solo habla de ti Después de años muriendo en brazos tan adornados de espinas Contigo todo parece perfecto, hecho a nadie No podría definirte Pero sí lo que siento dentro de mí Pero sí lo que siento dentro de mí Y las buenas canciones Ahora parece que solo habla de ti Después de años muriendo en brazos tan adornados de espinas Contigo todo parece perfecto, hecho a nadie Contigo todo parece perfecto, hecho a nadie Cuando te lo digas Contigo todo parece perfecto, hecho a nadie Contigo todo parece perfecto, hecho a nadie